Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, unida, siempre libre. Esta Nicaragua que avanza, gracias a Dios, trabajando juntos alrededor del bien común. Una noche agitada, la de ayer, una madrugada agitada. Desde las dos y pico de la madrugada empezamos a recibir las informaciones del incendio desatado en las ferreterías. Porque realmente tenemos que esperar el parte de los hermanos bomberos. Entendemos que ya a las 11 de la mañana estaba programada la conferencia de prensa. Se atendió incendio ocurrido en la ferretería Vendaña del hermano Darío Sáenz en Blufield, barrio central. También este incendio se propagó a la ferretería Ecom, propiedad de Evenorcom, y Tobie Hardware, propiedad de Carol Tobie. Se controló hasta las 7.25 horas. Nos llamó el comandante Campbell, el compañero Johnny Hudson, el compañero Luis Caña, el compañero doctor Guillermo González. Todos pendientes y sobre todo preocupados de que el incendio avanzara. Se pudo controlar con los carros de bomberos que tenemos allá. Y además la contribución de la población, de las autoridades locales. Nuestra Policía Nacional, Comisionado General Díaz también, desde las dos y pico de la madrugada, desde que empezó el siniestro, informándonos. Queremos reconocer el trabajo de todos los hermanos y hermanas que participaron en la tensión y evitaron la propagación. Hubiera sido de verdad un incendio muy destructivo en Blufield. Se contó con el apoyo de la empresa MECO, que está construyendo la carretera Blufield-Nueva Guinea, que dispusieron cisternas con miles de galones de agua retroexcavadora para abrir brechas cortafuegos en viviendas de madera. El área del incendio cubrió 2.500 metros cuadrados y gracias a Dios, pues, los tres locales están asegurados. Van a profundizar los bomberos, los especialistas, para ver las causas del incendio, porque lo primero que se oyó fue una explosión, es lo que reportan los compañeros. Y están allá los peritos del nivel central de la Dirección General de Bomberos, del Ministerio de Gobernación, para hacer con la Policía Nacional las pesquisas respectivas. Luego, perdón, tenemos que el Ministerio de Salud atendió con distintas crisis y padecimientos a 15 personas, como durante, mientras se mantenía el incendio. Hubo cuatro puestos de salud, se conformaron cinco brigadas y se garantizó la atención inmediata de los afectados. Tenemos aquí afectados por exposición a humo, heridas, también crisis hipertensiva, un transeúnte, la persona que iba pasando, heridas, problemas respiratorios, hipertensión, la mayoría problemas respiratorios por exposición al humo. La mayoría de los 15 hermanos que ya están recuperando ninguno se encuentra grave. Y por otro lado, también, desde la madrugada, a las 4 de la mañana, de parte de los pobladores de comunidades cercanas al volcán San Cristóbal, reporte de pequeñas explosiones. El compañero Espinosa, compañero Chemaya, secretario político departamental, el doctor González, compañero Fidel, por ineterno, estuvo llamando inmediatamente, aunque era una explosión pequeña, 500 metros, estamos acostumbrados a columnas de kilómetros. En las imágenes satelitales se ve una salida de cenizas y gases, una columna de 500 metros sobre el borde del cráter, se dispersó en dirección oeste y sueste del volcán, cayendo en la bolsa, el amor, el viejo, el realejo y Corinto, en esas comunidades. El compañero Chemaya nos dice que al cambiar la dirección del viento, también hubo caída de cenizas en Chinandega. Considera el INETER que esta actividad forma parte del comportamiento natural esperado en un volcán activo y se espera que disminuya la expulsión de cenizas durante el día. Especialistas y técnicos del INETER se encuentran realizando una gira de reconocimiento. El doctor González es muy pendiente también de todos estos eventos que representan riesgo para nuestros hermanos y hermanas en cada uno de los lugares y procuramos atenderlo con toda la eficacia que nos es posible, la responsabilidad también. Nuestra Policía Nacional, hoy, viernes 18, garantiza seguridad de un juego de béisbol en Managua, Estelí versus Costa Caribe, y el fin de semana cubrirá 450 actividades entre deportivas, 120 ferias 100, 77 destinos turísticos, 60 religiosos, 45 culturales, 6 correas de toro y 5 hípicos. Un fallecido en accidente de tránsito en el municipio de Corinto, sector Elumito, ayer a las 6 de la mañana. Luego tenemos también la preparación en Matadalpa, nos reporta el compañero Zadra, el compañero Pedro Haslam, de la Feria Nacional de Maíz, que tendrá lugar el próximo fin de semana. Este es un evento muy conocido, muy disfrutado. Llega gente de todo el país a esta feria que ya lleva años realizándose con mucho éxito en Matadalpa, municipio. Luego tenemos sismos, no hay sismos en el territorio nacional, gracias a Dios. El compañero José Manuel Espinosa nos sigue reportando sobre la afectación del Cerro San Cristóbal, cómo se activó el COMUPRED, cómo estuvieron en comunicación con el doctor González, y cómo inmediatamente se divulgaron las medidas preventivas en las comunidades, haciendo también recorridos para evaluar la situación junto a nuestra Policía Nacional, que regula el tráfico, en los tramos de carretera, donde había poca visibilidad. A las 11 de la mañana se mantiene leve, dice Chemaya, y gracias a Dios han disminuido las incidencias. Tenemos aquí la tormenta tropical Harvey localizada sobre el arco de las Antigas Menores, se espera que se convierta en huracán, está a 25 kilómetros de la isla San Vicente hacia el sureste oeste, y 2.420 kilómetros de las costas caribe de nuestra Nicaragua. Se espera que el día de mañana se desplace sobre el oriente y centro del mar caribe, y de mantener esta trayectoria, mañana se localizará a 1.760 kilómetros del litoral del Caribe de Nicaragua, hacia el este. En este momento no representa, por alejanía, peligro para Nicaragua. Sin embargo, el doctor Guillermo González estará recomendando a las personas y familias de la zona de la costa caribe, tener los techos bien clavados, tener listos tablones para proteger puertas y ventanas, pudar árboles en el patio, árboles que puedan caer sobre la casa, estar listos para desconectar todos los aparatos eléctricos, luego enviar, si están a la orilla de las playas, enviar a niños, ancianos y personas con discapacidad, así como a hermanas embarazadas, a casas de familiares, y tener listos medicamentos, alimentos, agua, así como documentos importantes protegidos por si se requiere evacuar. No salir a pescar si las autoridades llegaran a indicarlo. Esto el doctor González lo va a dar a conocer en las próximas horas en más detalle. En la semana se cubrió el Ministerio de Gobernación 14 incendios atendidos por los cuerpos de bomberos unificados, 13 estructurales en Managua, 7 viviendas, 2 en industria, 4 en transporte, voy a pedirle que me explique muy bien por qué el transporte se incluye en las estructuras, y luego la principal causa son eléctricas y llamas abiertas, mecánicas y productos químicos. El MinSA estará recibiendo hoy, organizado a través de la Cancillería, la visita del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. También esta delegación sostendrá encuentros con el INSS, el Ministerio de Gobernación y Cancillería, encabezada por el doctor Panamericana y el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y otros de delegación. Luego tenemos el Ministerio de Salud trabajando para completar las casi 200 ambulancias que se estarán entregando a los municipios del país en las primeras semanas del mes de octubre. Tenemos también a todos los municipios, vamos a llegar con ambulancia. El compañero Marlon Torres nos informa que la delegación de Nicaragua para los sextos Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos de nivel intermedio parte hacia Tegucigalpa, Honduras, el próximo domingo. Los Juegos van del 20 al 26 de este mes. Son 288 personas representativas de 28 municipios, 14 departamentos, que van a competir en 12 deportes, en los 12 deportes convocados. Quiero agradecer y felicitar a los padres de familia, a los profesores y a las autoridades del Ministerio de Educación y de Alcaldías Municipales por todo el trabajo desarrollado para hacer posible la participación de nuestro país en este importante evento estudiantil. Mañana empiezan los desfiles en todo el país y también habrá, está preparándose, un homenaje en el año del centenario del natalicio del clarinero mayor y creador del Zognica, Camilo Zapata. 196 aniversario de la independencia y 161 de la batalla de San Jacinto. Estamos entregando el centro educativo de Nuestra Señora de las Mercedes en Malpaisillo y León con mejoras y luego tenemos también reunión hoy de la Comisión de Educación. El Canal 6, por otro lado, estará realizando un festival, tercer festival de la canción en lenguaje de señas nicaragüense, este sábado 19 de agosto, organizado por la Asociación de Sordos de Nicaragua, la Asociación de Intérpretes de Nicaragua y la producción del Canal 6. Seis se transmitirá en Televisión Nacional el día sábado 26 a las 5 de la tarde a través del Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Con esta transmisión y este evento se saluda el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Luego, el festival tendrá lugar en la Sala Experimental del Teatro Nacional Rubén Darío. Sexto Festival de las Rosquillas en Tisma, municipio de Masái, sábado 19. En el Parque Nacional de Ferias, Feria de los Diferentes Asados y Bebidas Tradicionales y 75 ferias municipales en Amora, Nicaragua. Misas y procesiones, carnavales culturales, festivales de las rosquillas, todas estas son actividades en las que participa el Intur y encuentro de municipios. Amora, Nicaragua, Rivas, los municipios de Rivas, visitan Matagalpa. Tenemos desfiles hípicos también, donde participa el Intur. Esto es en honor a las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción. Electrificación, energía para 150 hermanos y hermanas en el Yaraje, sector 3 de Mozonte, Nueva Segovia. Inversión de 1.107.000 córdobas. Y mañana sábado, municipio de Belén, Comunidad de la Cruz, 200 habitantes, 50 casas. Inversión de 523.000 córdobas, nos informa el compañero Salvador Mancel. Compañeros, compañeras, hoy es viernes 18 de agosto y esta tarde, al final de la tarde, la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, FSLN Unida Nicaragua Triunfa, estará inscribiendo ante el Consejo Supremo Electoral 6088, repito, 6088 compañeros y compañeras, candidatos a alcaldes, alcaldes, vicealcaldes, vicealcaldesas, concejales propietarios y concejales suplentes de todos los municipios de nuestro país. Hermanos y hermanas que han sido escogidos mediante el sistema de encuestas. Tenemos 77 fórmulas con candidatas a alcaldesas y 76 fórmulas con candidatos a alcaldes en los 153 municipios. Queremos enfatizar que son muchos los compañeros que han participado en las encuestas, que han sido encuestados, digamos, que la población ha venido decidiendo con su aprobación quienes son los que tienen más respaldo. No dudamos de la capacidad y la calidad de todos los participantes, no lo dudamos. Pero siempre hay personas con más respaldo, mujeres u hombres. Y bueno, tenemos que trabajar con la aprobación de las familias y comunidades de los diferentes municipios, trabajar en base a lo que ellos nos van indicando, nos van orientando. Y lo que queremos es reconocer, destacar la participación de tantos compañeros que han sido parte de todas estas encuestas, que tienen méritos, no lo dudamos. Y expresarles a cada uno de ellos nuestro reconocimiento y nuestro respeto, porque sabemos que son buenos compañeros y compañeras, buenos hombres, buenas mujeres, con dedicación al servicio, y que vamos a seguir trabajando juntos, desde distintos espacios, para fortalecer este proyecto de cristianismo, cristianismo, socialismo y solidaridad en valores. La solidaridad como valor esencial, la solidaridad, la unidad y el trabajo de todos por el bien de todos. Que vamos a seguir trabajando juntos. Estamos trabajando, estamos elaborando los planes municipales con los ejes sobre los que les informábamos en días pasados, y vamos a estar hablando más de esto. El lunes tenemos ya en proceso, en desarrollo, la mayoría de los planes, y los vamos a tener listos para los días de inicio de campaña. Hoy cumplimos con nuestra obligación ante el Consejo Supremo Electoral, presentaremos nuestros listados, y no podemos dejar pasar este día sin saludar y reconocer a todos los hermanos y hermanas que han optado, y que estamos seguros seguirán trabajando juntos, porque seguiremos trabajando juntos por el bien común, por la tranquilidad, por la seguridad, y sobre todo por la prosperidad de todas las familias nicaragüenses en cada uno de los municipios de nuestro país. Nuestro respeto, nuestro reconocimiento, y nuestro cariño a todos y a cada uno. Hermanos y hermanas, estas son las informaciones de este mediodía. Hoy tenemos reunión de nuestro Consejo Nacional, y vamos a estar en comunicación, y si hay algo especial, en cualquier momento, será Dios mediante el lunes, si Él lo permite, tengamos un fin de semana bueno, en armonía, y que celebremos, en cada municipio hay celebraciones, la alegría de vivir en paz, en agradecimiento a Dios nuestro Señor, que nos permite continuar caminando juntos. Estas rutas de trabajo, estas rutas de seguridad, estas rutas que representan la paz, el desarrollo, la prosperidad, para esta Nicaragua de todos, donde el empeño, la responsabilidad, es el bien de todos. El abrazo de nuestro comandante Daniel, para todos y para cada uno. Mucho cariño, mucho, mucho cariño a todas las familias nicaragüenses. Gracias. Gracias. Gracias.